Tus ojos son tan bonitos, los comeré como aperitivo Me gusta tu piel caliente, retinada y tan crujiente Me sudo frío, lleno mi frente, tendré que hincarte el diente Me sudo frío, lleno mi frente, tendré que hincarte el diente Me gustas tanto, solo quiero comerte Me gustas tanto, solo quiero comerte Te quiero tanto, que voy a devorarte Me gustas tanto, solo quiero comerte Te quiero tanto, que voy a devorarte Te quiero tanto que voy a devorarte Me gustas tanto, solo quiero comerte Me gustas tanto, solo quiero comerte Te quiero tanto que voy a devorarte Te quiero tanto que voy a devorarte Amor canibal, amor canibal 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 Amor canibal